Hola y bienvenidos un día más a mi canal, vamos con la siguiente entrega de la colección de figuritas de One Piece Ya me he perdido el número, ya no sé si es el 10, el 11, lo habré puesto en el título del vídeo Pero bueno, en esta ocasión tenemos una figurita que la verdad es que yo le tenía bastantes ganas, un poquito de miedo Pero en persona me ha gustado un montonazo, de momento lo que he podido ver por aquí, que la abriremos enseguida Y nada, vamos a echar un vistacillo, aquí tenemos el cartel de Se Busca, que yo la verdad es que creo que es de los carteles que menos veces he visto Y la foto pues de la figurita, que como digo muchas veces, lo bueno de esta colección es que las figuritas que tenemos en los fascículos Pues son muy similares, o sea por no decir idénticas a las figuritas, a las fotos promocionales, ¿no? Que no nos va a ocurrir, por lo menos de momento, que digamos, Jolines, pues la imagen es bonita y la figura es muy fea Eso creo que está guaya, aquí tenemos el póster, que guau, pues está bastante, bastante chulo Jolines, pues anda que no hay figuritas de One Piece, y lo que molaría es tener una figurita de estos tres elementos También con el traje de Impel Down, aunque en esta colección sí que veremos a este personaje con este atuendo Pero, guau, no importaría que sacaran estos tres personajes, pues tanto con el atuendo de Impel Down como en el atuendo fuera de la cárcel Eso lo comentaré en un vídeo, pues dentro de un tiempo, ¿no? Que me gustaría hacer algún vídeo Pues hablando un poquito de las figuritas que me gustaría que sacaran de la curación Aquí tenemos pues más información del principio de la serie Y nada, vamos con la figurita que como os digo, le tenía bastantes ganas y yo en persona me ha gustado más de lo que creía Porque había visto alguna foto y tal, y digo, uff, el rostro se me hacía un poco raro Pero ahora en persona, yo creo que está bastante, bastante bien A ver, a ver, a ver, es que la postura mola un montón Son los colores que tiene, que tienen muchos colorines A ver, a ver, a ver, lo cogemos por aquí Guau, 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 guau Tiene detalles muy chulos, a ver, es que el rostro, aunque tiene el delineado es extraño Pero creo que le queda bastante bien Y es que hasta tiene, no sé si llegan a ver, las marcas ahí en la parte derecha del ojo Derecha y aquí, en la parte izquierda, ¿no? Como unas pestañas El rostro está muy bien y el gorro con la bandera también está, vamos, vamos, vamos Muy, muy bien, pues es una figura con muchos detalles de colores Con el tema que muchas veces digo en el esculpido de esta colección Pues creo que me parece bastante, bastante bueno, bastante correcto, ¿no? Y aquí como podéis ver, en esta parte con estos tonos Sí que se nota que tienen una textura diferente al resto de la tela Con la capa así, con esta parte ondulada Ni tan mal, ni tan mal Yo creo que de las figuras más chulas de lo que llevamos de la colección Aquí con otra manga Guau, 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 guau Mira, 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 qué buen detalle Que el pañuelo que tiene aquí es el pañuelo O es la parte del gorro, como podéis ver Tiene ahí sus puntitos blancos Muy, muy, muy chulo Y aquí igual tiene detalles Pero no sé si estoy enfocando bien Porque, madre mía, me está sorprendiendo Y vamos, vamos, vamos Y los pedazos, botas de Krusty el payaso Vamos, vamos, vamos Brutal Muy bueno, muy bueno A ver si con estos pedazos zapatos Si ocurre que la figura se mantenga de pie sola Sí, 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 sí Se mantiene de pie y tiene bastante equilibrio Como podéis ver, eso está genial Me encantaría que ocurriera más eso en otras figuras Pero bueno, y hay otro detalle bastante chulo La parte de las manos Como podéis ver que no son manos que están así estiradas Sino que cada dedo tiene su postura O sea, muy, muy, muy chulo Tiene detalles bastante majos Por 10 euritos Yo creo que es de las figuritas que más me gustan De lo que llevamos de colección Buenos acabados No estoy viendo pues muchas mentirijillas, ¿no? A ver, tiene aquí una pequeña rebaba Del tema de color verde de la cintura Pero creo que tiene cosas muy, muy, muy positivas Yo creo que es de las figuritas más chulas De lo que llevamos de colección La parte de atrás es que está brutal Con su pelo azul y tal Muy, muy, muy interesante Si os mola One Piece Yo creo que esto es, vamos, compro obligatoria Así que nada Voy a ponerlo junto con otras figuritas Y aquí tenemos la figura Pues con otras cuantas figuritas de la colección Para que veáis el tamaño Como podéis ver Pues es un poquito más grande que otras figuras Como la de Luffy o la de Nami La postura, la verdad es que a mí me ha molado un montón Los detalles que tiene de color El esculpido, la postura Y encima eso Que la figurita se mantenga bien de pie Sola, así la necesidad del plástico Pues me parece todo una pasada Y me estoy dando cuenta también Que la parte de la frente Tiene hasta la cruz blanca Ahí, mira, no me había fijado Porque es un tono muy, muy parecido al color de la piel Y no lo estaba viendo bien por el tema de los focos Pero, pero, guau, guau, guau Mira, han hecho hasta los detalles de la barba, ¿no? Con esos pelánganos negros Muy, muy, muy chula Estoy, vamos, muy contento con esta figura Y se me está ocurriendo también Ya os digo, en un futuro quiero hacer un vídeo Hablando, pues, de futuro Pues, a ver, no van a hacer la figurita que diré, ¿no? Pero me encantaría que en el futuro Pues ampliaran más la colección Y molaría ver un montón Una figurita del perrete que vimos Cuando conocimos a Baggy, ¿no? El perre ese tan simpático Que la verdad es que estaría bastante guay Porque yo os digo, la colección esta Si la amplían pueden sacar 100 figuras más Yo os digo, en un futuro me gustaría hacer algún vídeo Pues comentando qué figuritas Podrían ampliarse la colección y tal No creo que se amplíe Porque creo que ya es una colección cerrada, ¿no? Ya, aunque veamos en la página web Que pone que la colección es un mínimo 80 entregas No creo que la amplíen Aunque si la amplían por mí Pues vamos, encantadísimo Yo encantado Me gusta un montón esta colección Así que nada, si os mola este personaje Que sepáis que ya lo podéis conseguir En vuestras tiendas Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!